Hola, bienvenidos a un nuevo Q Noticias. Hoy veremos la mención que se le entregó a Norberto Galasso y el séptimo foro educativo. Así empezamos con el programa. Norberto Galasso. Norberto Galasso es un importante referente del pensamiento social y nacional de nuestro país. La Universidad Nacional de Quilmes lo distinguió con la mención de profesor honorífico. Compañeros personal administrativo de servicio, profesores, a la militancia en general. Ante todo, gracias por estar presente aquí en este evento tan lindo. Hoy, miércoles 9 de noviembre de 2011, le entregaremos el título profesor honorario al compañero Norberto Galasso. Bueno, por supuesto, es una gratificación enorme. Es un... que la recibo con mucha alegría. Yo he estado acá varias veces ya, en la facultad, así que los conozco a ustedes. Y bueno, esto merece todo mi agradecimiento. Me parece muy bueno porque... Bueno, Norberto es un... ...historador y un militante, digamos, popular, ¿no? Sé que, en el revisionismo histórico, tuvo una experiencia, una práctica importantísima en el conocimiento de la verdad histórica. Para la universidad, la figura de Norberto como militante político y como historiador, tiene una relevancia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo en la Argentina, que va más allá de lo que nosotros podamos otorgarle a él. Y para nosotros es un orgullo que él haya aceptado ser parte del cuerpo de profesores de esta universidad como profesor honorario. Y la universidad la veo en una etapa de transformación, saliendo de viejas épocas donde la universidad era un poco reaccionario, con distintas ideologías, pero que en definitiva estaba alejada del pueblo. Y bueno, veo que está en profundos cambios, que hay que seguir empujando para que esos cambios se produzcan también en los contenidos de algunas materias. Y bueno, y esto es lo que tenemos que hacer a todos los esfuerzos posibles, porque el futuro, lógicamente, lo van a construir los jóvenes. Y son los jóvenes los que tienen que tener una capacitación profunda, igual a la realidad argentina y latinoamericana, que está en plena transformación y que va hacia una patria grande, que tiene que ser libre y tiene que ser igualitaria. Con el título Ciudad Educadora, Escuela Ciudadana, se desarrolló en nuestra universidad el séptimo foro educativo y allí estuvimos. Bueno, el foro educativo Escuela Ciudadana, Ciudad Educadora, que este año le hemos puesto como lema Educación y Ciudadanía de cara al tercer centenario, lo que quiere es convocar experiencias de distinta matriz, de matriz popular centralmente, pero también experiencias académicas o experiencias que vienen del sistema educativo formal, para ponerlas en un eje de reflexión, para compartir de un modo horizontal, para construir un espacio de conocimientos, de saberes colectivos. Entonces han venido al séptimo foro educativo, tanto experiencias de los barrios, de las villas, de los asentamientos, experiencias educativas de alfabetización de jóvenes y adultos, que lleva adelante Argentina Trabaja, Enseña y Aprende, desde las cooperativas, experiencias del sistema educativo formal, de la primaria, de la secundaria, y experiencias académicas y espacios reflexivos universitarios, y se han encontrado en distintas mesas, en distintos ejes, para compartir, para reflexionar, en torno a la cuestión de la educación y la construcción de la ciudadanía. Eso se logró y se superó, hemos recibido más de 150 trabajos, participaron más de 320 personas en el foro, es un foro que es la primera vez que se realiza en la zona sur, y que venimos construyendo muy a pulmón en este último tiempo. La verdad que para nosotros como universidad, pero también para las organizaciones que convocaron y que coordinaron el foro con nosotros, que no es solo de la Universidad Nacional de Quilmes, sino de una serie de organizaciones que hemos trabajado en conjunto, es una alegría enorme, ha superado toda expectativa. Hasta acá llegamos con el programa de hoy, espero que hayas disfrutado este y los anteriores, si querés volver a verlos, ingresa a nuestra página, tv.unq.edu Igual tenés que decir que es el fin de año. Después. 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 De vuelta. Más que tener las ganas. Todo lo que se hace en la universidad es que toco, es que toco. Y la universidad la veo en una etapa de transformación. Ahora hay que empezar a construir. Tres, dos, uno. Tenemos la acción y la acción de Aquarius Emerson. Bueno, seguir, seguir, seguir interactuando con distintos sectores de la ciudadanía. Tenemos la acción y la acción de Aquarius Emerson. Tenemos espacios que pueden participar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que lo hayas disfrutado. Si quieres volver a ver este o los anteriores, puedes ingresar a nuestra página tv.unq.edu.ar. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo año.